Y quiero que me amplíe en qué está la causa, después Marote. ¿Qué pasó con Vicky Cipolitakis? ¿Una vez más se denuncia por acoso? Sí, a un año y medio ya de haberse casado con Javier Nacelli. Ayer radica una denuncia por lesiones leves y violencia de género. Prácticamente no habló con los medios, pero lo que contó, con detalle hasta pormenorizados en la comisaría, fue situaciones de violencia de género cotidianas que comenzaron en su momento con descalificaciones verbales, con insultos, y que estos episodios habrían terminado hasta con violencia física. Ese es un poco el testimonio de Vicky. Creo que el doctor Burlando aseguró que gran parte de su declaración había estado constatada por médicos. Burlando defiende en este caso a Victoria. Sí, te digo que en este caso también un último momento, recién acabo de hablar con Fernando Burlando, acaba de salir la exclusión para Javier Nacelli, no puede acercarse a 500 metros de Vicky Zipolitaki, recordemos que son padres de Salvador Uriel, tienen un hijo en común, acaba de salir el fallo, no puede acercarse Javier Nacelli, ahí es un tema de exclusión, a 500 metros de Vicky Zipolitaki, por esta denuncia que hizo de violencia de género. Ellas también habían pedido una tobillera, recordemos que trabaja y pasa mucha parte del tiempo en Estados Unidos, que es donde también vive, y si él tiene una exclusión o tiene una tobillera, no podría salir del país. Digo, el tema está subiendo de temperatura, porque pasó de una denuncia que hizo ella por malos tratos, a un tema de exclusión. Hay que ver ahora cómo hace para poder relacionarse con su hijo. Es un tema bastante... Ari, me acordaba que el año pasado, justamente aquí en el programa, habíamos puesto una comunicación telefónica, se había filtrado una comunicación telefónica, que Vicky, vos estabas, André también, que Vicky hacía el 9-11, ¿te acordás, Gastón? Pidiendo efectivos policiales que se apersonaran a su domicilio, bueno, por una situación también de violencia de género, y enigmáticamente, dos días después, los vimos reconciliados, ¿no? Vicky nunca habló, digamos, a viva voz o abiertamente sobre estos episodios, Javier Naceli tampoco, y eso... ¿Esa vez no hubo denuncia formal? No, no llegó a haber denuncia... Igual, viste que es como el círculo vicioso del maltrato y la... A ver, Marote, hubo una denuncia al 9-11, se la fue a buscar tres veces en dos días para que ratifique esa denuncia, no lo hizo en su momento, yo me enojé, no con Vicky, sino con todas las personas que denuncian, no continúan la denuncia, que se usa la policía para después quedar en la nada. En este caso, que la carátula es maltrato y lesiones leves, violencia de género, como decían los chicos, hay una causa judicial ya iniciada, interviene una fiscalía penal y contravencional y de faltas, no solo ahora se dio la restricción, sino que le dieron el botón antipánico, o sea, en este caso, Vicky Cipolitakis con Burlando, hicieron todo muy bien como tienen que hacer, avanzaron, se judicializó, todo como la ley manda. Déjame decirte que Vicky Cipolitakis se está enterando ahora en este momento de lo que acabamos de decir nosotros de la exclusión. Tengo un audio de Burlando que explica más o menos qué fue lo que pasó. Se formula, luego de haber sufrido varios episodios de violencia física y psicológica, según lo que relata Vicky, se fue a erradicar la denuncia con los testigos, porque por suerte había gente presente, y tiene que ver con una agresión directa física y varios hechos anteriores reiterados, que bueno, donde no solo estaba presente lo que te manifieste de la violencia física, sino también la psicológica. Déjame decirte que también encontraron que cuando volvió al departamento, Naceli había supuestamente, por la denuncia que hace Vicky Cipolitakis, cambiado todas las cerraduras de las habitaciones internas del departamento. O sea que estaban bajo llave todas las habitaciones, entonces cuando él se pudo retirar, llamaron a un cerrajero para que cambie la cerradura del departamento a la principal y que pueda abrir todas las habitaciones que estaban cerradas bajo llave. Importante también, perdón Gastón, muy cortito, digo, así como se acaba de pronunciar el doctor Burlando con Ari y que Vicky ha esbozado algún que otro comentario, porque es la figura pública de la pareja, hay un hermetismo importante, digamos, por parte del abogado de Javier Naceli, y el mismo Javier Naceli, que nunca ha hecho declaraciones públicas sobre esta situación que ya el año pasado lo terminó como salpicando indirectamente, pero nunca ha hablado de estos episodios puntualmente, estaría bueno escuchar a la otra parte. Cortito, digo, fueron directamente, no una comisaría, sino a la División Protección Familiar al día este de la Policía de la Ciudad y la causa, porque hay una causa, es la 459-277-2019, o sea, está todo judicializado.